Muy buenas gente de YouTube, mi nombre es Lorda Maso y hoy traemos Razz Solo Vanilla, por fin, comienzo épico de roca a algo muy guapo que veréis en el título. Sin más, espero que os guste, empezaré a traer más vídeos de Razz Solo Vanilla, lo que pasa que estoy haciendo directos en Twitch, tenéis el enlace de mi Twitch en la descripción. Espero que os guste, darle mucho amor, darle a like, nos vemos. Yo también me hago vendas, ¿pa' qué? Si no tengo nada. ¿Veis? Una de esas quiero pillar. Una de esas estaría bastante OP. Mira, si se ha pillado y se ha hecho la casa ahí, voy a correr, venga, un hacha. ¡Uh! Si lo digo antes, no me lo creo. Estamos bien, ¿eh? Mala idea, bro. Vámonos. No pintamos nada aquí. Hacemos un arco para defendernos. Y nos vamos a nuestro objetivo, que es al lado de... Ese caballo corre por algo, ¿eh? ¿Veis? Aunque por eso podíamos ir, ¿eh? O lo jugamos. Y nos vamos a hacer un arco para ver el video. Hijo de puta madre, ¿no? Dime que es su casa y ya Míralo Su fucking casa, tú Míralo, míralo Qué malo soy, mío Bueno, primeras muertes es el mismo, tío Bueno, pues te has quedado sin llave, lo siento Uff, ese va full, ¿eh? Ese va muy full Mira la escopeta Toma Se está curando, pero vamos, pero bien Vamos a irnos de aquí Oh, Dios La que se ha llevado Madre mía, niño La que se ha llevado Pues empezamos bien esto Pensaba yo que iba a palmar Voy a hacerme más vendas No voy a cantar victoria Pero ha molado, ¿eh? Cojo, scrap Que nos vienen de escándalo Estoy acojonado Porque ahora tengo escopeta Y esto que lo puedo aprender Vámonos de aquí Ya Estoy yendo directo, ¿no? Voy a hacer ¿Por qué no? Bien Perfecto, tío Ponemos el armario Ahí está Ya estoy más tranquilo, ¿eh? Uy, bueno, no tanto ¿Y el mazo? Lo he hecho con el mazo Vale, perfecto Tengo algo más de madera Vale 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 Ahora el rollo es Aquí pongo un saco ¿Vale? Y este saco se va a llamar Puedo hacer otro Eso es Este saco Que no se puede poner Vale Este se va a llamar Renombrar Saco Dentro Ok Y aquí pondré el otro Y será saco fuera ¿Qué pasa? Y yo aquí Tendré este juego de llave Este Y este lo tengo aquí En una caja Hacer cajas Hacer dos cajas Este y ese lo tengo aquí dentro Y después Solo tengo un juego de llave Para esa puerta Que lo usaré Voy a hacer un alijo También Para salir y entrar Mientras voy a farmeando Vale Pues ya Lo que os comentaba Llevo toda la noche Con un tío en la puerta No sé si me estará esperando Al salir Me voy a curar Solo llevo la llave De esta puerta Exponer el alijo Esconder la llave Y Ir a farmear Así que ya más No podemos hacer Abrimos No me digas Que me he confundido De llave Sí Me he confundido De llave Ah no Es que me he confundido De puerta Vale Nadie por aquí Vale Me viene perfecto Miramos bien Que no venga nadie Vamos a por tela Piedra Perfecto Cuanto de grasa Diez de grasa Estamos muy ricos Que digamos Vamos a comer un poco Vale Eh Hay que estar al loro Porque ese es el camino Tenemos la casa Muy cerca Así que estoy Tomparando ya Porque los pueden matar Si eso no son Lo he cargado Lo he cargado Coño Pues tienen cosas Ojito Una puerta doble Que rico Tiran cosas Cantela Otro más Tío Madre mía Grasa No dan Vamos pa' casa Tú Necesitamos Básicamente Ir a por componentes El metal se está quemando Incluso Ir a reciclar A ver si A ver si podemos matar A alguien Así que vamos Le vamos a dar Fuerza A ver A ver si notas No está por aquí Genial Ahora toca Farmear componentes Cuántas flechas Vale Perfecto Ahora es No se puede Qué puta pena Tío Se va a hacer de noche Bien Me parece bien Porque voy con la visión nocturna Oye Y quieras que no A los de algunos Me libraré ¿No? Caja negra Dime algo chulo Un portátil Pues pa' reciclar Que voy Vale Tenemos que aprender La escopeta Plano Mesa Te la prendo Este viene bien Para defender A reciclar Se ha dicho En una esquinita Esperando Finalmente Vale, pues nos vamos a dejar, mierda, pues un montón de scraps eh, lo bueno que tenemos la recicladora al lado, puta madre, pues ya estamos en casa, gente nos vamos a tener que mudar, porque no puedo construir, porque la casa está muy pegada a la rack y no puedo construir, entonces estaría el loot a 10 cargas aquí, vale, el armario y todo, entonces he pensado mudarnos por aquí arriba, o, no sé, voy a buscar un sitio, está el heli y no voy a ir muy armado, vale, voy a cobrarme esto, y voy a buscar un sitio, farmeo madera y empieza a construir, y ya está, vamos a dar una vuelta, a ver si no nos matan, ¿veis? Debería haber hecho la puerta, pero bueno, ¿veis? A partir de aquí ya no puedo construir más, entonces es que es una tontería, me van a 10 cargas y me entran, y te puedo asegurar que me entran bien eh, vale, entonces, me voy a ir, ¿se lo está follando? Vamos, Naked, no la vamos a jugar ¿Se va para su casa? Solo le da una, tío ¿Se ha subido el techo? Míralo, míralo que ratilla La ratilla ¿Se tira? Nada, se tira Es una ratilla Uh, para casa Esto es muy importante Vámonos Vamos a bajar por aquí Vale, estamos en casa con nuestra querida torreta y la vamos a poner La voy a poner, después la quitaré Ya ves, me voy a andar con yo con tonterías Te pongo la torreta y si vienes a joderme malo será que no te haga algo, ¿no? No tengo más low grain Bueno, da igual, se lo pongo y ya está Si Esto es para prevenir going deep y todo eso, ¿vale? Ah, mira, un arco Ah, el scrap Importante también Con su revolvillo, ¿eh? Seguro que es el que me cargué antes 185 Tenemos para la esta Ya te digo Prefiero mudarme Voy a dejar esto también aquí Como un poco Vale, vámonos El puto vecino, tú Todo correcto Pues ahí vas, ¿eh? Vale, pues a parmear Parmeamos piedra Tengo esta casa Para defenderme La puedo dejar para tirar el is Esta casa, ¿vale? Para defenderme Uf, le he visto Lleva escopeta Me va a hundir en la miseria, ¿eh? Vale Vale Está comiendo Me la voy a jugar Buah, estoy jodido, ¿eh? Voy a dejar la escopeta Y voy a ir con un hacha Una espadita Ni siquiera le he visto Donde está, ¿eh? Necesito comer Rebendas Aquí está Voy a coger un hacha Voy a coger un hacha Voy a coger un hacha Bueno, no, en verdad Unas flechas Tampoco pasa nada Bueno, sí Me ha quitado flechas Arco y hacha Hacoputa, ¿eh? No la vamos a jugar Tengo flechas Sí Voy a coger 16 flechas Es que el cabrón Con que me dé un mal headshot Estoy en la mierda Pero bueno Tiene que entrar a lootearme ¿Sabes? Ah, genial La habré quemado Ponemos las dos puertas De chapa que tenemos Que por lo menos Podamos entrar y salir Sin que nos estén jodiendo Me ha roto la puta torreta El cabrón Entonces le pido ¡Gracias! 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 Cosa completada con éxito ¡Tan-ten! Aquí lo que voy a prender calamos un poco de madera y trateamos puertas y toda la movida voy a ir a por lo he visto pues vamos a ir un pego pues de gratis las obras que se dice vale gente y por último ya estamos instalados en casa todo está subido todo está perfecto creo bueno ahora lo miraré lo repasaré y ya hemos puesto el workbench y la mesa de investigación vale he aprendido, perdóname pero no estaba regrabando no es con V el revolver ya lo tengo aprendido la bala de revolver y acabo de aprender la escopeta y me quedan 70 de scrap perfecto por si se me raidean pues que no pierda los gloopings para mi es lo más importante así es como está la cosa he puesto 3 cajas bueno aquí tengo componentes estos son materiales en verdad lo debería guardar en otro lado esto iría aquí vale con el metal de alta esto es lo que quiero aprender va a salir una puerta de garaje un muro exterior la ropa no tengo más así que no lo puedo aprender y poco más gente si nos raidean que nos raideen muy poquita cosa y con esto terminamos el vídeo de solo vanilla de hoy espero que os lo hayáis pasado igual de bien viéndolo que yo grabándolo like suscribiros si no lo estáis adiós si no lo estáis 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 Gracias por ver el video.